¿Cuáles son los primeros 10 buses de la provincia? A las 10 de la mañana tenemos aproximadamente ya 7 mil personas. Todo está fluyendo normalmente. Para esto nosotros hemos tenido reuniones de trabajo con las diferentes instituciones y personal policial. La planificación está el antes, el durante que estamos y el después. Nosotros luego de la convención tendremos que quedarnos con el personal policial realizando los diferentes operativos ya de control del orden público. Están cerradas las cuatro vías principales, están vías alternas que se ha dispuesto, está personal del AMT en las desviaciones respectivas, está todo coordinado.